Buenos días a todos, hoy estamos en este Congreso de Víctimas del Terrorismo para defender la verdad, la dignidad y la justicia. Vox ha estado a la cabeza de la lucha por la reparación de las víctimas, por la justa reivindicación de también las indemnizaciones económicas a todos sin ninguna discriminación y que esto se incluya en la ley de víctimas de la Comunidad de Madrid y también denunciando que tenemos un gobierno de Sánchez que pacta y que se haría y que saca adelante sus propuestas con los herederos de ETA. Vox pronto va a estar en el gobierno de la nación y pronto va a sacar a aquellos que tantísimo daño están haciendo a todos los españoles y tanto daño han hecho a muchísimas familias y desde luego lucharemos por sus reparaciones y por su dignidad. Muchas gracias.